¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No siempre encuentras lo que buscas Y intentas esquivar situaciones bruscas Pero al final que os buscas Te asustas cuando no debes Y no te atreves Averiguar quién realmente eres Quizá un niño prendido Un bandido Un perro herido Un tipo sin conversación Por estar ido Pensando a ver cuántos cojones escribo Y es que ocasiones se han perdido Desde que vivo en el olvido De mí mismo Sumergido en mi personal autismo No se está tan mal El problema viene cuando salgo al mundo real Y no toque me falta la instrumental Pero aún así Si sigo dejándome la piel Eh, si ser infiel a mis poemas Volando sobre el papel Que la marca por no ser yo Envergel A veces me parece que soy un imbécil La posibilidad de querer Va en función de la situación del individuo Si se siente capaz No, si de la duda se ha sido La posibilidad de querer Va en función de la situación del individuo Si se siente capaz No, si de la duda se ha sido Con miedo a lo que venga por delante Distante hasta con la soledad Distante en el que pienso Frente y sorprender de la pasión No se nota en mi dimensión Pero si era de los que piden piedad al corazón Y ha cumplido por haber creído cuentos perdidos Por haber subcutido ante lo que impone Esta sociedad en la que vivimos Y no podemos cambiar Por más que queramos Siempre sufrimos Con íntimos momentos Posteriores lamentos Hojas y hojas que componen documentos Conteniendo argumentos inamovibles Relatos abominables Teorías incomprensibles Increíbles cariño de complices Lápices Pertencibles Ápices de destello De emplebellos Se enseño Poniendo empeño En llevar la vida Sin front y endeño La posibilidad De querer Va en función De la situación De individuo Si se siente capaz O si de la duda se ha sido Con individuo Cuatro manos en el canimba Aquí estamos cantando un poco con el corazón Cosas personales Cosas que pasan siempre en todo el mundo Una composición de cuatro monos ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ahí está! De puta madre Toda la gente aquí De la idea de la idea de la carimba ¡Ah! ¡Vola, tío! ¡Aplausos! 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 Gracias.